muy movida la situación en venezuela las noticias por supuesto la muerte de jesús santrich es la noticia nacional en este momento yo creo que esa noticia y también la noticia de la postura de los estados unidos con respecto al gobierno de internet de guaidó son las dos noticias que ocupan la atención pública en materia política en materia deportiva los venezolanos por supuesto se la siguen comiendo en la gran carpa y hay otras informaciones de farándula etcétera bueno esa no es nuestra área por supuesto que la desaparición física del señor jesús santrich afecta al gobierno de nicolás maduro porque no afecta lo afecta porque santrich todos todos los comunismos necesitan siempre alguien que les lave la cara alguien que haga el trabajo sucio o que por asuma la autoría del trabajo sucio no necesariamente sea el que lo hace porque evidentemente que ese trabajo sucio tiene bastantes coautores o autores como usted prefiera llamarlo y eso era jesús santrich este lo que gobierna venezuela lamentablemente no es una democracia lamentablemente en venezuela estamos bajo la égida de un ampa organizada de una mafia organizada donde participan también los sujetos de la forma esta noticia va a tener algunas repercusiones en colombia porque evidentemente más allá de las consideraciones que uno puede hacer se demuestra que el tipo operaba desde venezuela que estaba en venezuela lo cual todos sabemos lo cual todos sabemos ayer tenía yo una discusión con una persona en un chat lamentablemente en política no todo no puede haber prueba de todo hay cosas que uno sabe que son evidentes pero uno no tiene las pruebas y lo digo también porque si venezuela se ha convertido en un templo para la guerrilla para la narco guerrilla para el ampa organizada es responsabilidad por supuesto de quienes han manejado el poder en este caso el chavismo desde 1999 pero también hay una corresponsabilidad de la oposición o sea y con eso entro a la segunda noticia que yo les decía que ayer se comentaba que era mentira que los eeuu no le había dado plazo agua ido hasta el primero de diciembre como lo señaló nuestro amigo osvaldo muñoz del venezolano pero lo que sí está claro lo que sí está claro es que los eeuu en su política internacional también quieren mucho poquito y nada siempre se los digo los eeuu como debe ser juegan a sus intereses que los gringos juegan a sus intereses claro que tiene que ser así un país tiene que defender sus intereses los de sus ciudadanos cosa que no ocurre con el gobierno de internet de juan guaidó que hasta ahora hasta hoy 19 de mayo la gente la mayoría de la gente observa como un gobierno de internet han sido años perdidos no hemos avanzado no hemos mejorado por el contrario la crisis ha aumentado porque ni siquiera que se ha mantenido ha aumentado la crisis hoy los venezolanos son los nuevos huéspedes de la frontera méxico eeuu tratando o ingresando al territorio de los eeuu de manera ilegal y también lo han hecho en américa del sur por supuesto con el pago que usted sabe que la xenofobia y evidentemente que para colombia para colombia fundamentalmente la situación de venezuela es complicada porque yo les decía a ustedes que el comunismo cabalga sobre la base del deterioro de las democracias lo que pasó en chile donde ha ganado prácticamente el comunismo no es por obra y gracia de la voluntad de la gente no que que esa es la expresión de la gente falso hay hubo una manipulación hay hubo un trabajo previo como lo están haciendo en colombia como lo hicieron en venezuela en el año 88 89 lo empezó a hacer cuba el pero la peor dictadura de latinoamérica y entonces este gobierno de internet no ha sido capaz de fijar una posición seria contundente respetable ante la opinión pública a mí me da mucha risa y no porque era guaidó se las ha jugado ha sido valiente se las ha jugado ha sido valiente en que a no porque mira él permanece en venezuela fíjense que sospechoso que una persona que habla tan mal del régimen permanezca en venezuela sin ser detenido eso es hasta sospechoso y otros hemos tenido que salir del territorio y no lo digo solamente por mí sino yo soy el peor ejemplo luego por otros entonces porque se da ese tipo de situaciones porque decimos que un gobierno de internet porque materialmente no ha producido nada pero si hay unas explicaciones hoy el hoy el interinato le pide al régimen de maduro explicaciones del uso de los recursos en la compra de vacunas pero también el interinato tiene que explicar en que ha gastado los millones y millones de dólares que le han dado lo que la usa y lo ha visto bueno porque el papel aguanta todo pero aquí sabemos que se han usado parte de esos recursos aquí se acusa a laboratorios del chamismo pero también hay laboratorios de el interinato que operan redes completas y les pagan un sueldo en dólares en brickel vive en un grupito por cierto en la florida y hay otro que es muy famoso se ha apoderado de lista y han financiado también vamos a decir influencia etcétera para todo el que hace algún comentario sobre guaidó se ha combatido entonces venezuela reposa sobre esas situaciones sobre un mal gobierno de nicolás y un mal gobierno de internet pero gobierno al fin de guaidó ocurre la muerte de santris y queda en evidencia lo que los que hemos vivido en la frontera venezolana también sabemos que la guerrilla manda que la guerrilla es ley pues que alguien duda de eso a todas estas ayer se volvieron a reunir en bogotá algunos sectores políticos de la de las dos oposiciones y del régimen oposición por cierto que no está legítima yo quiero que se sepa esto ayer conversando por esto con el diputado josé luís pirela saludos sentido de la muerte de su tío me refiero a esto el liderazgo que dice representar a guaidó en la mejor encuesta tiene el 16 por ciento maduro tiene el 10 11 por ciento o sea es decir casi un empate técnico entre el rechazo a maduro y agua y dos increíble pero cierto eso lo logró hacer este g4 que tiene que legitimar sea ante la gente porque no representa la mayoría de la voluntad del pueblo venezolano no la representa entonces alguno me dice pero quien lo representa yo no no sé por qué si yo fuera divino me hubiese jugado el quino hace muchos años ya desapareció pero ciertamente el venezolano no se siente interpretado el régimen si representa sus intereses oscuros dañinos para el país pero ellos representan sus intereses no así el interinato y fíjense que esto no se ha dicho en diciembre o sea lo grave y lo peligroso de ir a un proceso electoral que yo creo que es casi un hecho esa es otra conclusión de la reunión de bogotá los partidos van a ir a elecciones la dirigencia quiere elección pero yo quiero que entiendan esto esa asamblea nacional electa el 6 de una asamblea irrita desde todo punto de vista apenas votó el 8 por ciento votó esa es la cifra real yo tengo prueba de esto no porque les digo en política uno no tiene pruebas de todo pero hay verdades que son evidentes el venezolano hoy en día no le está prestando atención a la política sino a su sobrevivir diario y como le decía yo ayer pero usted sabe que roma existe usted no tiene que viajar a roma para saber que roma existe bueno apenas el 8 por ciento votó por esa asamblea nacional mal puede representar los intereses de venezuela tampoco la mesa de la unidad o el g4 representa la mayoría del pueblo venezolano por eso es que comparto la tesis del partido centro democrático cuando pidió legitimar tenemos que enderezar el entuerto empezando por legitimar las voces que dicen representar a la oposición y fíjese